El sartorio, como su nombre ya nos indica, es un músculo que salta dos articulaciones y está localizado en el muslo. El sartorio se origina en la espina ilíaca y cruza el muslo por la parte anterior hasta insertarse en la zona anterointerna del extremo proximal de la tibia. Cruza así la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla y se inserta en esta última por medio de la llamada pata de ganso, una unión de tres tendones, el del músculo semitendinoso, el del músculo grácil y el del sartorio. La función del sartorio es la de flexionar, rotar externamente y separar el miembro inferior. Tiene su acción primordial en las fases de balanceo y contacto con el suelo durante la marcha. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito estiramientos de tu músculo sartorio, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte tumbado sobre una cama o una colchoneta y colocarte una almohada o cojín bajo la cadera. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, doblas una rodilla y la cruzas sobre el miembro que está totalmente estirado. Ahora rotas hacia adentro el miembro estirado y lo desplazas hacia su lado contrario. A la vez, mantienes la rodilla y caderas extendidas. Comenzarás a notar tirantez en la ingle y cara anterointerna del muslo. Entonces, mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener el resto del cuerpo recto y alineado en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo, a poder ser, 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras del músculo vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento del músculo sartorio. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la la condición de estiramiento conforme el cuerpo recto y salida, la condición de estiramiento de estiramiento de estiramiento, la condición de estiramiento, el cuerpo recto y el cuerpo recto y la Gracias.